¡Buenas noches y bienvenidos a Oregonesa de Telepromociones! Soy Carlos Oppenhauer. Buenas noches, linda. Linda, linda, linda. No sabemos qué hacer ya contigo. Cada vez vienes peor al programa. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa ahora? ¿Es tu madre? ¿Es tu marido? ¿Es tu amante? ¡Qué va, Carlos! Son los zotes de mis hijos. Que no hay manera de que se estudien la historia y se les meta en la cabeza. ¿Problemas con la historia, linda? Sí, Carlos. No hay forma de que se estudien la transición española. Pero eso es estupendo, linda. ¿Estupendo, Carlos? Sí, linda, porque Oregonesa de Telepromociones saca a la venta una serie de recreaciones del golpe de estado del 23F. Protagonizada por los clics. ¡Me encantan los clics, Carlos! ¡Me encantan los clics! Y en un montón de decorados, linda, mira. En el hemiciclo, con tejero zarandeando al vicepresidente del gobierno, Gutiérrez Mellado. ¿Y salen los diputados, Carlos? ¿Salen los diputados? Claro que sí, linda, basta ya. Salen los diputados. ¿Cómo no van a salir? Absolutamente acojonados con ese mecanismo que les hace tirarse al suelo. ¿Y sale su majestad, Carlos? ¿Sale el rey? ¿Sale su majestad? Linda, claro que sale su majestad. ¿Cómo no va a salir? En el palacio de la zarzuela. Rodeado de teléfonos, absolutamente angustiado y con el clip de Sabino Fernández Campo a su lado. Ni está ni se le espera, ni está ni se le espera, ni está ni se le espera. Claro que sí, linda, no se le espera. Y por último, el tercer decorado. Una típica familia española de la transición. ¡Qué bonito, Carlos! ¿Cómo en Cuéntame? Como en Cuéntame, linda, pero en plan chungo. Con el ama de casa, volviendo de comprar repleta de bolsas, como si fuera a ver otra guerra civil. ¿Y dónde está el padre, Carlos? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde? Tranquilízate, linda. El padre está bien, pero algo acojonado en el baño. Prendiendo fuego el carnet del Partido Comunista, el de la Asociación de Vecinos ya está, el de la Biblioteca Municipal. ¿Y hay regalo esta vez, Carlos? Claro que sí, linda. Oregonesa de telepromociones regala esta vez un tanque con un mapa de Valencia. ¡Genial! Así mis hijos podrán emular al mítico Milán del Bosch, tomando la capital del Turia. ¿Tú crees que así aprobarán, Carlos? Linda, si han salido a ti, ni de coña.